Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Soy un poco desastre y aún no he conseguido focos Bueno, en verdad no soy un desastre, soy pobre Por el momento no es mi prioridad Intento grabar según me permite la propia luz del sol No estoy en el fondo que visteis en vídeos anteriores Es otra parte de mi salón Porque no he podido grabar por las mañanas Y por la tarde pues el sol ya no pega en ese lado del salón Y bueno, me he puesto en la parte donde están un poco los DVDs Y Sally, hola Sally, saludos No me enrollo más Vamos a hablar de lo que de verdad importa Hoy voy a hablaros de Colette, una escritora fantasma ¿Y qué es una escritora fantasma? Creo que es fácil de adivinar, pero para quien no lo sepa Pues es una mujer que escribe pero no puede firmar sus propias obras Las firma otra persona que normalmente siempre es un hombre Ha habido muchos casos parecidos a lo largo de la historia De hecho me apetece ya investigar más sobre otras escritoras fantasmas Porque os voy a hablar de Colette Esto es un poco algo personal Como ya he dicho en otras ocasiones porque soy muy pesada Viví en Francia durante casi cuatro años Y aunque no soy una experta de la cultura francesa Aprendí muchísimas cosas Y como me encanta el cine y me encanta leer Más o menos casi todos los actores conocidos del momento Y anteriores, es decir así como gente mítica Me sonaban de algo Escritores también me pasaba eso Me invitaron al estreno de Colette Fui con Vanessa del canal Inisiasomo Y con Raquel del canal Raquel Bukish Las tres salimos flipadas del cine Pero sobre todo yo, muy enfadada conmigo misma Por no haber oído hablar jamás de esta mujer Tanto tiempo viviendo allí Es como no puede ser alguien tan famoso Es que como puede ser que no haya oído hablar de esta señora ¿Quién fue esta mujer? Bueno, para mí las personas que suelen romper con los estándares sociales Son las que consiguen impactar en la población Y cambiar las cosas Eso lo hemos visto muchísimo en música En cantantes, en actores, en políticos Y obviamente también en escritores y escritoras El verdadero nombre de Colette es Sidonie-Gabrielle Colette Nació el 28 de enero de 1873 en Saint-Sauveig-en-Puisage Y falleció en París a los 81 años un 3 de agosto Esta mujer pasó por el mundo dejando huella Y me hace muchísima ilusión que se haya rescatado su historia Para llevarla al cine y expandir aún más la filosofía de esta mujer Colette fue novelista, libretista, actriz de Music Hall, guionista Muchísimas cosas Y de hecho, investigando he descubierto que en verdad Ella se hizo famosa internacionalmente Por su novela Gigi Que fue adaptada al cine unos años después de que ella muriera Pero mientras aún estaba con vida Fue llevada al teatro e interpretada por Audrey Hepburn De hecho hay una foto por ahí Intentaré encontrarla y ponerla por aquí Pero, aunque su fama internacional llegó en 1944 Ella ya se había hecho famosa en toda Francia Con una serie de libros que contaban su adolescencia Y que se llamaban, por ejemplo, Claudine al colegio Claudine no sé qué, como Manolito Gafotas Que tiene varios títulos Igual, ella era como Claudine en varias situaciones y aspectos de la vida El primer, primerísimo libro de la historia de Claudine Fue un libro que hablaba y contaba su propia historia Lo que es en el colegio y en la educación Como su adolescencia Obviamente camuflado sobre el nombre de Claudine ¿Por qué se la consideró una escritora fantasma? Porque ella provenía de una familia agnóstica No eran creyentes Y se comprometió súper jovencísima Con Henry Gauthier, al que ella llamaba Willy En 1893 Se casan y él le saca como 15 años Este hombre es un escritor de pacotilla Que tiene lo que se conocía vulgarmente como negros o negreros Que son personas que te escriben Y tú pues solo pones tu nombre Era muy vividor en todos los sentidos Gastaba dinero y se acostaba con todas las mujeres de París Entonces en un momento en el que se ven jodidos Y ve que no tiene pasta Pues le dice a su mujer Desesperadamente que por favor escriba algo Porque él percibe que ella tiene talento Y es cuando ella escribe Claudine a Lecol Obviamente él no le deja firmar Firma en nombre de ella Con lo cual ese libro sale a la venta Con él como único autor Fue el pistoletazo de salida Ese libro se convirtió en un éxito Al principio en París Y después se extiende por toda Francia Había muchísimas jóvenes que se vestían como la joven del libro Así un rollo un poco colegial Esta mujer fue un antes y un después en la adolescencia femenina Como tal Fue adorada por las masas Pero estoy hablando de Claudine Del personaje que ella creó Porque por aquel entonces Nadie sabía Algunos del entorno de ella cercanos Lo sospechaban Pero nadie sabía oficialmente que ella escribía las historias En esta época de éxito Ella sufrió un cambio y una evolución increíbles Estaba harta de que su queridísimo marido Willy la engañara Todavía aún no había tomado la decisión de abandonar ese matrimonio Pero decidió dar un cambio y un giro a su vida En el que ella se sintiera realizada de otra manera Empezó a actuar en los Music Hall Que por aquel entonces tal cual os lo digo Será actor o actriz de la sinónimo de prostitución En esa época fue cuando ella descubrió su bisexualidad Y se dio cuenta que también le gustaban las mujeres Llegando a mantener durante un periodo de su vida un trío amoroso Con una marquesa, duquesa y su marido De hecho los tres aparecieron juntos en no sé qué ópera Ya no me acuerdo del nombre Tendría que haberme apuntado todo esto Y fue como un poco rollo escándalo En esa época fue cuando ella escribió Claudine Aménage La expresión esta de Aménage à trois Que se dice también en español Que es expresión francesa para decir hacer un trío Entonces ese libro de Claudine ya fue una evolución diferente Toda esta época de viajes, de teatros y cabarets Ella la va a reflejar en una obra que escribirá en 1910 Llamada La Vagabunda Que por cierto la quiero leer Es también en esa época cuando conoce a la que será su amante femenina más estable De hecho se la sigue viendo a lo largo de toda su vida en varios momentos juntas ¿Quién es esta marquesa? Es la marquesa de Belboeuf Y se llama Mathilde de Mourny Y nuestra queridísima Colette la llamaba Missy También era apodada como Tío Max ¿Por qué? Porque esta señora así poderosa y con pasta Aparte de ser lesbiana iba vestida como un hombre Olia y sus ovarios Por aquel entonces que una mujer llevara pantalón estaba prohibido Nadie hacía eso Y ella se vestía como un hombre total De hecho gracias a esta influencia Colette llega a presentarse también vestida de marinero No sé en qué ocasión, no me acuerdo Pero públicamente vestida de hombre también Me parece algo muy significativo Porque una persona con posición como es una marquesa y con dinero Tiene más libertad que alguien de clase baja A expresarse sin ser censurada De hecho interpretó una especie de cabaret junto a Colette En el que se besan públicamente y ahí recibió también bastante rechazo social y de su familia Dos mujeres valientes que se unen Ella en 1906 toma la decisión de divorciarse de Willy Menos mal Tras una lucha encarnizada consigue plasmar su nombre en la última novela de Claudine Así como reclamar la autoridad de toda la saga Ahí es donde ella toma fuerza y empieza a escribir lo que realmente le gusta Además sus obras siempre están impregnadas de la sexualidad y los sentidos y sentimientos Es una mezcla de todas esas cosas Esta mujer se vuelve a casar en dos ocasiones más El segundo marido con el que se casa en 1911 Era periodista y se llamaba Henry de Jovenet Se divorció en 1923 no sin antes protagonizar un último escándalo maravilloso En el que ella pues tiene unos 40 años por la época Y se enrolla, vamos, tiene de amante al hijastro de su pareja Que tiene 17 Y es aquí donde ella escribe Chérie y Le Bleu en Erdor ¿Qué pasa con Chérie? Vi que estrenaban una película que protagonizaba Michelle Pfeiffer Que se llamaba Chérie Con un actor que me fascina también Decidí investigar más Abrigüé sobre el libro De hecho se lo regalé a mi madre Y en ningún momento conecté que ese libro escrito por Colette Era esta misma Colette Con lo cual una parte de mí se siente satisfecha porque dice Vale, no sabías que conocías a esta mujer pero la conocías La peli es del 2008 y os la recomiendo muchísimo En la peli de Chérie ella cuenta la historia de amor entre una mujer así mayor y un joven ¿Por qué será? En 1932 publica lo que será su libro más personal Que se llama Lo puro y lo impuro Otra vez vuelve aquí a hablar ya extensamente de sexo y sentimientos Esta mujer era muy carnal Y en 1935 esta mujer vuelve a casarse por tercera vez Esta vez con un antiguo amigo judío Al que intentó salvar por todos los medios del campo de concentración Porque sí, a esta señora le pilló la guerra de por medio Lo que percibo de esta pareja es como que ya se encontraron como compañeros de vida Fue el que insistió y hizo todos los esfuerzos posibles Porque esta mujer fuera conocida internacionalmente Si os interesa leer alguna biografía He estado investigando y hay varias Pero la biografía más alabada es una que se llama Secretos de la carne Que está escrito por una estadounidense que se llama Judith Thurman Que sepáis que fue la primera mujer en presidir la Academia Concours En Francia hay una especie de range Pero no es esa, es como una parte solamente literaria Siempre estuvo presidida por hombres hasta que esta mujer entró Y entonces ella estuvo un tiempo solo como miembro y al final acabó electa como presidenta Fan total Y ya como otro dato redondo para acabar la historia de esta mujer Ella no era católica Por lo tanto no se le hizo ningún tipo de funeral religioso Pero la república francesa insistió en hacer funerales de estado Que son funerales laicos Y está enterrada en el cementerio de Père Lachaise Ella fue la primera mujer enterrada con estos honores Así que yo me reitero en mis palabras Gracias por dar voz a esta historia Y por hacer esta película maravillosa Protagonizada por Keira Knightley Que es mi actriz preferida de todos los tiempos Y la amo Te quiero Keira Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así por favor dejadlo en comentarios Y compartid el vídeo Si conocéis historias similares Por favor dejadmelo también en comentarios Porque me interesa muchísimo Gracias a todas las personas que están ahí Como siempre A todos los que estáis suscritos al canal A las personas nuevas que habéis aparecido de repente Gracias, gracias, gracias Abajo tenéis todas mis redes sociales Y todo lo referente a mi novela Ponedme también abajo si queréis más vídeos del estilo A mí me interesa muchísimo investigar sobre estas cosas Yo aprendo mogollón Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós